Pero lo que pocos conocen son los orígenes humildes de este hombre, quien en una época de su vida fue sastre. Esa parte humana la exploró Suhey Patiño en El personaje de la semana. Con esta entrevista nos despedimos y nos vemos en una próxima emisión. Feliz fin de semana. Hola amigos de CNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy hemos invitado al doctor Yojairo Gómez Aguirre, candidato a la alcaldía de Tuluá, para que nos cuente sobre él, sobre su vida, sobre sus experiencias en el ser humano, porque todos tenemos mucho que contar, todos tenemos ese yo detrás del personaje y eso es lo que queremos contarle aquí. Bienvenido doctor Yojairo Gómez aquí al personaje de la semana. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Suhey, a usted, a su equipo de trabajo. Y a los televidentes, gracias por la invitación. Bueno, lo hemos visto en todo ese traje político, en esos caseos, en esas adhesiones, en campaña, pero quiero que se despoje por un momento del traje político, aunque ahí viene con la camiseta, pero por un momento nos cuente quién es John Jairo Gómez Aguirre, esa persona, ese tuluño, ese luchador, que ha tenido también mucho que ver en el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias. Yo soy un hombre de 50 años de edad, orgullosamente padre de dos hijos, hoy adultos, todos dos, profesionales. Orgullosamente llevo 32 años de matrimonio con mi esposa, la profesora Adriana Caicedo Castillo. Y, pues, orgullosamente me he dedicado hace 25 años a la actividad política. Eso es para mí un placer, aparte que es muy importante para mí, lo hago con sumo respeto. Soy un enamorado del tema político, de lo que es la administración de la ciudad. Pero antes de ser político y abogado, yo fui confeccionista de ropa muchos años. Sí, sí, eso le iba a preguntar porque a usted le decían el sastre, ¿no? Ah, sí, todavía. Todavía le dicen, ¿no? Cuando me dicen sastre o algo así, yo sé que es un amigo muy viejo. Ajá. Porque son los que me conocieron después de haber pagado servicio militar, vine, pronto me casé. Y los primeros años de matrimonio y los primeros años de vida de mis hijos, gracias a la confección de ropa, pude estudiar derecho yo, mi esposa licenciatura, gracias también a la UCEBA, ¿no? Claro. A la que quiero mucho. Y mis hijos, pues, los primeros años de vida. Entonces, para mí la confección de ropa es muy, pues, es un recuerdo muy grato que tengo. Claro, hablemos de esa época del barrio Farfán, a ver, de ustedes de allá, de esa bonita localidad. Cuéntanos un poco cómo era en esa época, cómo era su vida allí en el barrio Farfán. Para resumirle, mi papá tenía una bicicleta de las que eran de turismo, las Phillies. Y le tenía una parrilla y un garapagualante en Navarra. Y siempre cogía a mi hermano y a mí y decía, vamos pa' Tuluá. O sea, que Farfán no era lo que es un barrio hoy, sino que siempre el dicho de ellos, de mi papá y mis tíos, era, vamos pa' Tuluá. Porque se consideraba Farfán como una especie de vereda. Claro. Lo que era carrera primera, que es la Virgen, calle 25, carrera primera, era el callejón San Marino, era un callejón. Y nosotros vivíamos en la segunda, segunda y tercera, con 24, 23. Entonces, en esa época era lejísimo, no había ni Prado del Norte, no había ni San Pedro Claver, no había Las Américas. Si alguno encontraba el barrio, era acá en la Atraversal 12, que tampoco era Atraversal 12, era una sequía que pasaba por ahí. Y de ahí para allá, lo que es Porvenir Playa, sí existía. Pero tampoco existía ni el Bolívar, estaba empezando, menos la Esperanza, menos, menos. Entonces, sí era como una especie de vereda muy linda, muy amañadora, éramos, póngale usted 80, 85 familias, el 80% cortero del Ingenio San Carlos. Y mi papá era el tendero y el sastre, tenía un local en la casa que era sastrería, peluquería y tienda. Entonces, los amigos los me gustaban, querían una saspelucantina, les decían, una saspelucantina. Saspelucantina, sí, ¿no? Todos los servicios. Y ahí nos levantó a todos, con mucha humildad, pero con una enseñanza de respeto por los demás. Y fue una infancia muy feliz. Yo tengo recuerdos muy felices de mi infancia en el barrio Fafán. Humildemente, claro, pero felices. Y todavía me da más felicidad encontrarme a esa gente todavía. Claro, o sea que usted heredó el oficio de su padre, la sastrería. ¿Cuánto tiempo la ejerció, doctor? Durante 12 años. 12 años. No, más, porque yo estaba muy niño, 12, 13 años, y papá decía, mi hijo aprenda un arte para que se defiendan la vida. Era la frase de los viejos. Sí, claro. Y entonces todos aprendíamos un arte. Zapatería, panadería, sastrería, y nosotros éramos sastres. Entonces yo aprendí muy joven a hacer pantalones, camisas. Ya cuando salí de pagar servicios aprendí a hacer el saco, lo que llamábamos en mi época el obrero de pecho. Y eso nos iba bien, porque cuando eso mucha gente usaba saco y mandaba hacer el pantalón sobre medidas. Claro. No había tanto gym. Sí, claro. Y las mujeres mandaban hacer el slack. El slack, sí, señor. No llamaba gym para mujeres ni pantalones. Sino que era un pantalón sueltico. Un slack. Entonces uno, de acuerdo a la talla de la señora, a su contextura, pues le diseñaba su slack. Ah, sobre medida y todo el cuento. Era sobre medida, claro. Ah, qué bien. Por ejemplo, si la señora era... Los astros buenos. Si era caderoncita, se hacía sin bolsillos a los lados. Pero si era de las mujeres que no tienen casi cadera, uno le ponía bolsillos y a ella le gustaba para verse más caderoncita. Vea pues, secreto. Cosas de esas. Y por ejemplo, si eran un poquito, digamos que con un poquito de abdomen, se hacía talle alto para que disimulara un poco. Y entonces, de acuerdo a la contextura, mi papá nos enseñaba cómo debía ser el sobre medida de las señoras para que quedaran satisfechas. Qué bueno, después le pregunto aparte unos tipsitos de moda. Pero no, espectacular. Yo tengo muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos en la máquina, ¿no? Al principio era la máquina de... La de pedalcito. Sí, y luego le compraba un motocito a las máquinas. O sea, la misma máquina Singer 15K, que es la chiquitica negrita que todos conocemos, era 15K. Se le instalaba el motocito. Entonces ya era como acelerando un carro. Ahí se le hacía. Bueno, ¿y cuándo le cambia a usted la vida y cuándo usted decide ya meterse y en ese tema de la política, Otorio Jairo? Primero, yo estaba muy contento con las confecciones, me iba muy bien. También, en el año 90, un primo mío, de esos que influyen positivamente en uno, me dijo, voy a Ciudad de Lecho. Y yo le dije, ¿y eso cómo es? Y me dijo, no, yo tenía 19 años, más o menos en esa época. Y yo, 20 o 21. Y me dijo, no, yo aquí entré a una universidad que enseñé anoche y primo mío, como yo, cocía. Y entonces yo le dije, pues vamos a ver cómo es. Y nos inscribimos en la UCEBA y quedamos, para Derecho todos los dos. Y entonces empecé a estudiar Derecho en las noches y en el día seguía trabajando normal. Allá descubrí que había licenciatura, mi esposa también quería. Gracias a Dios éramos bachilleres y entramos a Ciudad con mi esposa y yo por las noches. Entonces salíamos de la máquina para la universidad y por las noches llegábamos a seguir estudiando las tareas, digamos los trabajos. Y cuando me gradué de abogado, en medio de la carrera fue donde conocí el tema de la política. Conocí gente maravillosa que hacía política y yo decía, ve, pero la concepción mía era que los políticos no eran confiables. Sí, la que tiene mucha gente todavía, ¿no? Pero cuando conocí a esa gente, y permítame, menciono a don Freddy Manzano, nombre intachable del corregimiento de Nariño. Conocí a don Manuel Santos Escobar. Manuel Santos, claro. Del corregimiento de Aguacara, todavía viven ambos, son grandes amigos míos. Yo dije, ve, hay gente buena en la política. Y empecé a ver cómo todo el día luchaban por un corregimiento, uno en Aguacara, otro en Nariño. Y yo decía, qué tipos tan interesantes. Y empecé a andar con Manzano, a apoyarlo en su proyecto político. Y le doy gracias a Dios porque encontré el norte y el sentido que mi vida necesitaba. Aparte de amar a mis hijos y a mi esposa y a mi familia, encontré una actividad que me permitía servir. Su primer, sí. Y fuera eso me permitía tener un trabajo con un sueldo digno para mi familia. Y yo dije, este es el camino. Y desde eso lo hago con orgullo, con pasión, pero con mucho respeto, el trabajo de la actividad política. Pero cambió las medidas, sobre medida, para tomar otro tipo de medidas. Ya medidas del tipo gubernamental. ¿Cuál fue su primer cargo público? El primer cargo público mío fue en el año 98 como director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué le dejó? Buenísima. Uy, yo nunca había recorrido el municipio como lo recorrí cuando he hecho. Fuimos a todos los corregimientos, a los 25 corregimientos fuimos, porque nos correspondió elaborar el primer plan de ordenamiento territorial de Tuluá. ¿Estamos hablando del año? 98. Había salido la ley 388 del 97, que fue la primera norma que le exigió a los municipios de Colombia hacer ejercicio de planeación a largo plazo, un horizonte de 23 años. Entonces nos correspondió y yo me gocé de ese puesto, en el buen sentido. Aprendí, conocí grandes personas, conocí todo el municipio y para mí fue lo más importante. Entendí la dimensión de lo que es Tuluá. Tuve una visión de ciudad completa. Completa. Hicimos unas campañas, por ejemplo, hicimos una campaña que llamaba Tuluño, sueña tu ciudad y no sé cómo la quieres. Y eso fue un éxito en el parque Boyacá, pusimos un día que la gente iba y opinaba, pues cuando no sabía tanta tecnología, entonces la gente dejaba su apunte. Y luego íbamos a otro barrio, con un parque de otro barrio, y en un mes de un ejercicio de planeación, escuchando a la gente, perdón, en un mes, no, en un año, empezamos a darle una idea a Tuluá para el POT, para el plan de ordenamiento del territorio. Fue muy bueno. Es el cargo de los que más me han obligado a andar mi ciudad, a conocerla y a fortalecer mi arraigo en ella. ¿En qué momento llega usted ya a ser secretario de gobierno, que también le dejó un amplio conocimiento? Esa fue una de las últimas experiencias. Yo fui candidato a la alcaldía, y obviamente en esa época no gané. ¿En qué? El año 2007. ¿Cómo le fue ahí? Bien, bien. Igual fue mi primera experiencia como candidato a la alcaldía. Ya había sido concejal, y había sido presidente del consejo. Entonces llegué al candidato a la alcaldía, una campaña que para mí fue muy linda, porque ser candidato no es fácil. Claro. Y lo que uno tiene es sueños, pero encuentra siempre al frente personas que dicen, no, todos son corruptos, todos no sé qué, otros que voy a robar. Y entonces, si tú no tienes la fortaleza en tus sueños y en tus metas, y en la convicción de que vas a hacer algo bien, pues te debilita. Diferente, ¿no? Algo diferente. Te debilita. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Estuve un año por fuera, el alcalde que ganó en esa época fue Palau, él ganó, yo quedé tercero. Entonces, al año, año y medio, estar en el gobierno, me invitó a ser parte del gabinete, y estuve 11 meses como secretario de gobierno de Palau. Y luego llegó el ingeniero José Germán, y me ratificó, y estuve dos años más de secretario de gobierno. Estuve en total tres años y un mes de secretario de gobierno. Y también le dio mucho bagaje, porque tengamos en cuenta que al secretario de gobierno le tocó a todos los chicharrones, ¿no? Todas las cosas maluquitas que pasan en la ciudad, ¿no? Sí, pero igual es mucha enseñanza. Uy, yo me acuerdo, y me siento feliz, gestionamos ese tema de la morgue, o lo que llaman el centro de... Ahí en la morgue, la morgue es el nombre feo, pero es un centro integrado de medicina legal, donde hay laboratorio y todo. Es un proyecto muy bonito que luchamos en esa época. También luchamos el tema de la cárcel. Esa cárcel buena que hay ahora, fue proyectos que presentamos en esa época luchando, porque uno iba a ir ahí, había celdas para ocho personas con 40 personas detenidas. Hacenamiento. Hacenamiento, enfermedades, más violencia, más droga. Entonces uno decía, ¿cómo va a resocializar un preso así? Entonces luchamos, metimos el proyecto, eso valía a 23 mil millones de pocos a cárcel, como la quería el INPEC. Entonces fuimos a la Universidad Nacional, eso fue una lucha de un año y medio. Y me queda el orgullo que ahí está la cárcel. ¿Que la cárcel para qué sirve? Pues para que quien cometa delitos viva con dignidad de ser humano y se resocialice. Pero si no está con una dignidad de ser humano, nunca se va a resocializar y va a salir peor a la vida civil otra vez. Bueno, y muchos temas. En esa época logramos traer los primeros caimóviles para Tuluá. Y me siento contento porque eso fue una novedad en su momento. Claro. Con cámaras, con lector de placas. Y esas, todavía están esas patrullas Duster. Las trajimos en esa época, trajimos 23. Muy bonita, ¿no? ¿Y todavía están? Modernas, sí. En esa época tenían cámaras, era súper moderno. Y trajimos 86, 96 motos para la policía y 18 para el ejército. Todavía las tienen. De ahí para acá nos han renovado el parque automotor, siendo la seguridad un tema tan importante en Tuluá. Y si ustedes van, están las mismas motos negras del ejército, negras, que color lo escogimos nosotros con un coronel que había ahí. Y las mismas 96 motos que trajimos, ahí están. Uno va al comando y claro, hay muchas ya dañadas. Y las patrullas Duster están ahí. Fuera de eso, dotamos de camionetas a la policía de infancia y adolescencia, a la policía ambiental. O sea, se hizo un trabajo que yo me siento orgulloso. Fuera de eso tenemos programas tan lindos como Fútbol para la Paz. Fútbol para la Paz, logramos llegar a los barrios más afectados por la violencia. Y bueno, otra serie de cosas que a mí no me gusta poder contar mucho, pero experiencias bonitas también es en general, Sugey. Yo, yo, John Jairo Gómez Aguirre, yo lo digo con todo el respeto del mundo ante una cámara y ante usted, yo disfruto mucho los cargos públicos. En el sentido que me fascina ir a gestionar, traer, mejorar las condiciones. Claro, a veces eso tiene unos inconvenientes. Yo en esos días tuve muchas amenazas, porque nos dedicamos a cerrar mitos de inseguridad. Ese tema de la inseguridad, precisamente, como le decía, usted le tocó una época, digamos, diferente, digamos, más fuerte, temas de extorsiones, temas de unos índices altísimos de homicidios. Con respecto a esta época, y ahora que usted aspira a la alcaldía, pues, ¿cómo observa Tuluá? ¿Cómo la ve y cómo cree que se puede reforzar este tema de la seguridad? Pues, primero, la ciudad no ha cambiado. La tasa de homicidios de Tuluá siempre está entre 90 y 110, 120 al año. Sí, lamentable, eso no baja. Eso ni baja ni sube. Eso viene así desde el año, según las estadísticas que nosotros hicimos, cuando hicimos el plan de seguridad, el plan de seguridad del municipio de Tuluá, nos daba desde el año 84, 85, la estadística es la misma, 90, 110 muertos al año. Una tasa, el doble del promedio nacional. De nada. O sea que la ciudad no ha cambiado. Y lo más grave, aquellos barrios donde nacen los grupos que se toman el mercado ilícito de drogas y no dan violencia, son los mismos barrios de hace 40 años. No han cambiado. Ustedes saben cuáles son, yo no lo menciono para no macartizar ninguno. Así es. Pero ahí están, son los mismos. Entonces, yo digo, los alcaldes, porque son los que ordenan gastos, los que somos secretarios, pues somos ejecutores, no es ideal del alcalde y uno hace un esfuerzo. Pero el alcalde es el que debe direccionar una intervención integral en esos barrios para cambiar la historia. No es con varita mágica, no es que crean que porque llevan cuatro policías a la entrada del barrio ya se va a acabar el grupo delincuencial. No, eso es lleve a la policía, sí, pero póngale ahí ese acompañamiento. Lo importante es lo que hemos diseñado nosotros con nuestra experiencia, que son los CI, Zonas Estratégicas de Intervención Integral. ¿Cómo sería eso? Lleguémosle a los sectores macartizados, que sabemos cuáles son, y que tengan zonas verdes pero iluminadas, y que tengan polideportivos pero con aros, con canchas, con monitores. Eso hace que retrocedan. Claro, que el delincuente no encuentre un caldo de cultivo en los jóvenes, y que el joven esté ocupado, no con ocio en la mente, para evitar que sea instrumentalizado por el delincuente. Entonces hay mucho que hacer, pero son medidas a mediano y largo plazo. Yo respiro dejarlas sentadas y funcionando, rebajando la cantidad de niños llevados al mundo delincuencial, y que quien venga después de miras continúe, para que esas medidas se van a ver los efectos en las estadísticas dentro de 4 o 5 años. Bueno, hablemos del tema de la inversión social, que ha sido también como uno de sus caballitos de batalla en esta campaña, es la inversión social. La inversión social, ¿cómo? Aparte de lo que usted nos acaba de comentar. Yo siempre he dicho que cuando se habla de inversión social, a veces queda como muy general. Yo mejor lo aterrizo diciendo la inversión en el ser humano, en el ser humano, en la persona. Yo lo que sigo diciendo siempre, yo prefiero, yo, John Jairo Gómez Aguirre, prefiero un ser humano a un andén. Yo prefiero que todas mis estrategias de gobierno piensen en el ser humano, porque el ser humano compone familias, compone cuadras, compone barrios, compone la ciudad. Claro. Entonces, no es el andén en el que cambia el entorno, es el ser humano. Entonces, mi estrategia, mi programa de gobierno, gran parte del tema de la inversión, se va a hacer pensando en cómo mejorar las condiciones de la familia, de la puerta para dentro. Cómo yo le doy garantía al papá que su niño está seguro en la calle, o su adolescente. Cómo yo le doy garantía a ese padre de familia que el niño en la escuela o el colegio no le van a vender droga y lo van a volver vicioso. Cómo yo le doy garantía al padre de familia que va a tener escenarios con monitores para que el niño practique un deporte. Cómo yo fomento emprendimiento y generación de empleo para que el padre encuentre un empleo. O sea, son muchas estrategias que tienen que ver con el ser humano que redundan y terminan siendo lo que la gente llama inversión social. Claro, y ese tema de la inversión social pues está contemplado en cada uno de los proyectos, porque todos son transversales, ¿no? Todos. La parte de seguridad, con la parte de salud, con la parte de educación. Incluyendo el avance en la obra civil, porque yo pues hablo de avanzar, en ello hay que avanzar. Por ejemplo, el parque ese de la juventud que están haciendo en la rayadora. Pues sí, la idea me parece bonita, es una cancha como de patines o de patinetas, muy bonito, Skype. Skype Park. Skype Park. Eso es bonito. Pero si tú vas allá, no hay un árbol. Ah. Y más de la mitad del inmueble está abandonado, tirado a los escombros, basura, matorrales, que permite el accionar, como está ocurriendo hoy, de las bandas delincuenciales vendiendo vicio. Entonces, esos sitios, para que le aporten a la prevención de la violencia y a la formación de los seres humanos y a lo que llama la gente lo social, deben ser terminados. Pues sí, ahí está bien, la idea es buena, ahí es un principio, pero sobre ello hay que avanzar. Entonces, en temas de esos de cemento, yo avanzaré donde ese cemento sirva para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora que usted dice avanzar, me pone a pensar porque siempre se dice, no, es que no se puede retroceder. Entonces, usted está diciendo, no, es que no vamos a retroceder, vamos a avanzar. Porque a veces piensa que en casos suyos se retrocederían. Absurdo. Si desde el 98, la historia está ahí, fui el primer director de plantación que elaboró un POT con un horizonte de 23 años y luego como concejal de Tuluá, como secretario de Tránsito, como presidente del consejo, como secretario de gobierno, etcétera, etcétera, he venido avanzando en ese POT que gracias a Dios yo diseñé y los tiempos de Dios son perfectos. Y ese horizonte de ese POT se va a vencer conmigo de alcalde. ¡Ay, imagínese! Dios es muy grande. Para que vean, ¿no? Las cosas tienen su... Todo tiene su sentido. ¿Usted está seguro, doctor John J. Gómez, que esta sí, esta vez sí? Yo lo único que estoy seguro es que soy feliz en lo que hago. Que hoy, gracias a Dios, todos los días, porque soy de los pocos hombres afortunados que hacen lo que les gusta. Y me siento bien, tranquilo, me siento satisfecho. Yo no soy triunfalista, pero sé muy bien que me he formado, me he capacitado, he hecho el ejercicio completo, tengo la experiencia, la formación, y tengo mucho amigo en la calle ayudándome con su... masificación voz a voz de por qué yo voy a ser un buen alcalde. Tengo fe que sí, pero si Dios me tiene, Dios me pondrá. Y precisamente es la gente también la que se encarga de respaldar ese proyecto. ¿Qué tanto respaldo siente usted de la clase social, de la base? Absoluto. A mí, yo le digo a mi equipo, vámonos para un barrio y yo me paro en una esquina. Y si en una esquina pasan tres minutos y nadie para saludarme, no he hecho nada. Y lo hacemos. Hemos ido a cualquier barrio de Tuluá, llámese carrilera para allá, carrilera para acá, estrato uno, estrato seis, ¿dónde yo llego? Afortunadamente la gente me reconoce y para. ¿Qué oye, Ojo, cómo van las cosas? Y eso me llena el alma de alegría, además de compromiso de hacerlo bien como alcalde. Eso me acordó de su jingle. ¿Y quién llegó? Es que de ahí viene. Ese jingle, discúlame, le digo su hey, ese jingle lo compuso, lo canta, le hizo las adecuaciones, un muchacho que se llamaba Sam, que trabaja en tulbaseo de escobita, ¿cómo le dicen? Sí, escobita. De los que van a la calle. Sí. Ese pelado es un tipo humilde, que me conoce de toda la vida, él es mucho más joven que yo, claro. Trabajador, con un talento, y él me dijo, John Hally, yo a usted lo conozco de toda la vida, le hice un jingle, de acuerdo a lo que es usted. De corazón, él me vio actuar muchos años, y ese jingle me lo hizo hace cinco años, cuando la otra campaña. Y lo conserva, ¿no? Porque es que ese jingle, primero, ¿quién lo hizo? Y pegajosito también. Y entonces yo llegaba a la casa de él a jugar mucho bingo, y entonces siempre decía, ¿y quién llegó? El cuento y el chiste, entonces de ahí salió el cuento. Qué bien. Pero, y luego lo que él dice ahí, es lo que yo siempre hablo con él, es lo que yo me propongo hacer. Entonces me parece que es un detalle bonito, y repito, ese jingle lo hizo alguien que no me cobró un peso, que lo hizo por cariño. Y luego, en un estudio que hay en Tuluá, de otro muchacho del barrio Farfán, digo muchacho porque es un amigo mío, que tiene mucho talento, se hizo ese arreglo musical. Como los arreglos, exacto. Sí, sí. Bueno, doctor John Jairo Gómez, de todas maneras, cuando uno habla de una propuesta, se está enfrentando a muchas cosas. ¿Qué decirle de pronto a quienes le critican, a quienes hablan? Yo sé que usted no le responde a las críticas y a las cosas que se dicen, pero igual, frente al ambiente de la ciudad que prácticamente se ha polarizado, ¿usted qué piensa de esto, de esta situación tensa que estamos viviendo en la política tuluña? Pues yo digo, para que haya un enfrentamiento debe haber por lo menos dos. Y mi mamá siempre decía, papá, ya se necesitan dos y yo no voy a salir para eso. Y yo en mi vida aplico eso. Yo le digo mucho a mi equipo, a veces mando audios a mis amigos que quieren ayudarme, a los grupos de trabajo, por favor, no contesten, por favor, no comenten esas cosas en redes, por favor, no salgan a aclarar mentiras. Entonces, yo pienso, yo soy muy tranquilo porque yo no entro en el juego. Y esa otra campaña llena de prepotencia quiere que se meta en ese juego, ¿no? De quién avasalla más, de quién injuria más, yo no me meto en eso. Pero también pasa a veces, doctora, perdón, es que a veces también los militantes son los que entran en ese juego. Eso sí. No son ni los candidatos, sino los militantes. Entonces yo por eso te digo, yo digo a mi gente, no entre, no entre, no entre, sin embargo, a veces me pongo a mirar, muy poco, pero miro, y hay amigos míos saliendo a defenderme. No, no les contestes. Y vuelvo y digo, no les contestes, pero hay gente que es muy linda conmigo y se apasiona, y dice, pero yo, ¿qué están diciendo? Entonces, yo dije, yo era hermano de un bandido aquí. Y lo sacaron por todo lado. Y entonces, alguien le contestó, es que yo conozco a Jovárez de Farfán y él tiene solamente un hermano que vende ropa en la galería que se llama fulano de tal. Y es verdad, es mi único hermano. Oiga, y entonces empezamos a contestarle. Y yo le decía, no le contesté, pero que no dejen la sensación en el aire de que usted tiene un hermano, un hermano que es bandido. No, hombre, no le contesten, que solo se cae por su peso. Claro, claro que nada. A veces me hacen, es que caricaturas, burlándose de mí. Luego me arremedan. Y yo digo, cuando apelan, ya a la crítica física, personal, que a mí no me afecta, es que están muy desesperados. Claro. En este sentido, pues siempre uno piensa, no hay argumento, ¿no? En este caso. Sí, no hay argumento. Mi esposa era más contenta. Sí. Porque ella me dice, si hubiera algo malo que decir de vos en temas personales o administrativos, lo dirían, pero lo malo es que usted habla así media lengua, pues así me nací. Lo malo es que usted es chiquito y con bambón y semi-natural. Esa es mi esencia, así era mi papá, así era mi abuelo. Claro. Eso a mí no me afecta. Entonces ellos me hacen caricaturas, se burlan de mí. A mí eso no me afecta. Ni adolescente me afectó eso. La verdad, uno adolescente ni eso me afectaba. Ok. Ah, ¿qué? Porque es chiquito. Ay, Dios mío. Entonces yo digo, si hubiera algo malo que decir de mí, lo dirían. Claro. Pero no lo hay. Entonces apelan a eso y yo le digo a mi gente, antes sientas incontentos, que no tienen nada más que decir. Bueno, usted fue sastre, dejó a un lado las medidas, pero ¿qué medidas va a tomar para tu lugar si llegas alcalde tú? Primero que todo, respeto. Respeto por la contratación pública, respeto por las personas, respeto por los derechos de la gente, sensatez en el manejo de lo público, que es parte del respeto también, respetar los debidos procesos. En la contratación, por ejemplo, hay un debido proceso. ¿Por qué saltárselo para el contrato al hijo o al hermano o al papá? Porque ese es un delincuente. Entonces para mí, lo que yo quiero dejar es un legado en que esta generación mía y los que vengan detrás de mí entiendan que lo público se respeta, que lo público es para servir, no para servirse. Y que los que nos metemos a lo público es que tenemos vocación y que vamos a dejar un legado. Por ejemplo, yo siempre, en mi corazón está claro que mi legado es que mis hijos y mis nietos se sientan orgullosos cuando les pregunten qué es su papá y no que se avergüencen de mí. Ese es mi legado. Y si yo llego a hacer actos delictivos a acumular, acumular, acumular recursos que hasta mal habidos se sacan de la entidad pública, pues eso no va a dejar un buen legado. Yo ya no soy para acumular. Entonces, ese es mi legado. Esa es la esencia del gobierno. ¿Y esas son las medidas? Eso, ¿qué medidas tomaré? Dejar un buen legado. Que las nuevas generaciones se interesen por lo público, por participar, por hacer veedurías. Ese es el legado que quiero dejar. Entonces, John Jairo Gómez, un sastre que quiere llegar a tomar medidas para la ciudad. Sí, ese es el resumen. Está bueno. Pues doctor, muchísimas gracias. Nos termina el tiempo aquí en el personaje de la semana. Nos parece interesante conocer esa historia del sastre, porque la verdad, yo no la conocía. Yo había escuchado que le decían el sastre, pero realmente no conocía bien esa historia que usted nos ha contado muy gentilmente. Y bueno, finalmente, estos últimos segundos para enviarle su mensaje a todos los turbeños. Gracias. Invitarlos a que de forma libre, sin presiones, sin chantajes, sin extorsiones, ejerzan su derecho al voto. No se dejen impresionar de quien les dice tenga una plata. O si no vota por mí, lo saco de la alcaldía. O si no vota por mí, le quito el contrato a su mamá o a su hermano. Por favor, que su voto sea libre, consciente, inteligente, mirando quiénes son los candidatos. Y sobre todo, y sobre todo, que votar sea para usted tan serio como cuando consiguió pareja, cuando se enamoró. Algo propio. Sin que nadie diga por qué no hay que votar. Porque es un irrespeto que alguien diga, voten por el que diga Harold, voten por el que diga Sugey. Cada quien debe respetar la libre decisión de un votante. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. A ustedes, Sugey. Muchas gracias. Esperamos volver a tenerlo por aquí antes del 27 de octubre. Muy amable. Gracias a nuestros televidentes del personaje de la semana. Yo soy Sugey Patiño y continúan ustedes con más información y más programación en CNS Teluraproducciones. ¡Susgey Patiño! ¡Susgey Patiño! ¡Susgey Patiño! ¡Susgey Patiño! ¡Susgey Patiño! ¡Susgey Patiño! ¡Susgey Patiño!